El 22 de septiembre del 2020, de forma virtual, con la presencia de funcionarias de la Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas de la República Mexicana, fue electa Brenda Cecilia Martínez Reyes como directora de la Mesa Redonda Panamericana de Acuña. Con representantes de los consulados de México y de Guatemala en Del Río, Texas, directores de instituciones educativas, hermanas panamericanas, amigos y familia, Brenda rindió protesta como directora de la Mesa Redonda Panamericana de Ciudad de Acuña, Coahuila, para el periodo 2020-2021. La Mesa Redonda Panamericana es una organización internacional de mujeres comprometidas con la comunidad, que entre sus múltiples metas está la de contribuir al hermanamiento de los pueblos y promover la paz. El movimiento Mesa Redonda Panamericana se fundó en octubre de 1916 por la señora Florence Terry Criswood. Actualmente hay 223 mesas activas en 22 países. Las socias trabajan en forma voluntaria en pro de la cultura, la paz y la educación en América. Brenda Reyes se comprometió a representar dignamente el movimiento panamericano como un equipo de mujeres unidas responsables, emprendedoras y exitosas, siempre viendo por el bien del prójimo y al servicio de la comunidad. Informó desde Ciudad de Acuña, Ramiro Gómez Caldera.